Estamos aquí, está cerquita, para que lo compren y colaboren con nosotros. También lo pueden encontrar en estudios, en todos lados. El 7 de acción se llama Caminos. Tu voz, la dualidad perfecta, pasando de siente a siente, se enfocará. Cadena es un grillete en mi pierna, cuando la robo de inconsciencia, la tiranía, se hace un ser muy bien. El 7 de acción se llama Caminos. El 7 de acción se llama Caminos. 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 No esperen nuevos momentos que el mundo volverá La divergencia de caminos que el mundo volverá No esperen nuevos momentos que el mundo volverá La divergencia de caminos que el mundo volverá